Ahí estamos, ahí estamos, en la noche de Causete, bienvenidos a la noche de Cuarteto, bienvenidos a la noche, el cuarteto pero del bueno papá, quiero todo el mundo para recibir el número uno del país, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. En la noche de Causete, para todos ustedes, está Ulises, 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 Ulises. Ulises, 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 Ulises. Ulises, 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 Ulises. Ulises, Ulises, Ulises. Ulises, 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 Ulises. Te quiero Me da bronca esconder lo que más quiero a toda costa Tu cariño en cuenta gota me provoca Impaciente, desespera, de razón Un voz de ángel, de ocasión Yo ese quien, quien se volvió Loco, 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 hambriento de amor Un descarado que se atrevió Gritará el viento agotando la voz Te quiero, te quiero Ay, lobo, astuto y ladrón Que sigiloso a su fiel rescatón Enamorados por siempre los dos Te quiero Te quiero ¡Buen!